Yo soy de Junín, patrita. Al ritmo del Santiago y en un ambiente de algarabía, el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, dio inicio a la construcción de una nueva infraestructura. Se trata de la institución educativa número 318 del barrio centro, ubicada en el distrito de Pilcomayo. ¡Un equipo chamba! ¡Un equipo chamba! El equipo chamba no para. La gente general, Javier Diagli, nuestro querido alcalde de Pilcomayo, nuestra querida directora La Pafa y la región. Así que el equipo, valió la pena esperar el presupuesto, porque ellos querían poner la obra y salió el presupuesto. Así que Pilcomayo, ahora tendremos un poder, un proyecto educativo, como ustedes soñaron. En medio de aplausos y vivas, los padres de familia y escolares recibieron a la primera autoridad de Junín y expresaron su agradecimiento por el inicio de este proyecto educativo que demandará una inversión de 3.907.977 soles. En la institución educativa 318 de Pilcomayo, quiero agradecer al señor gobernador, el Magister Ángel Chupaico Cachimani, quien ha cumplido su promesa, promesa cumplida, obra inicial el día de hoy. Muchas gracias, Magister Ángel Chupaico. Los niños, los padres de la institución quedarán eternamente agradecidos. Junto al alcalde del distrito, Richard Bendezú, el gerente regional, Javier Yauri, la directora del centro educativo, Carmen Quispe, y el presidente de APAFA, Abel Dávila, el gobernador Unchupaico, hizo su ingreso a la obra donde colocó la primera piedra. ¡Lala, bien! ¡Es a palmas! ¡Es a palmas! ¡Bien! ¡Palmas! ¡Palmas, por favor, hermanos! ¡Un Chupaico! ¡Un Chupaico! ¡Un Chupaico! Al gobernador Ángel Unchupaico, que está trabajando y dinamizando el nivel educativo a nivel de nuestra región. Muchos proyectos, y acá a Pilcomayo ha sido premiado con uno de ellos con más de cuatro millones para dinamizar la calidad educativa. El tiempo se ve encargado de reconocer el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el gobernador regional. Yo creo que el pueblo, la población, es la que más está disfrutando de los proyectos que ejecuta el gobierno regional, y ahora a Pilcomayo le toca a Pilcomayo una institución educativa más, más de cuatro millones que pone el gobierno regional. Esto en verdad es una verdadera revolución educativa que se está viviendo en Junín. Esta es una de las escuelas con mayor población estudiantil y una de las más antiguas en Pilcomayo. Hoy, con nuestra política descentralista, iniciamos la obra que se convertirá en la más moderna y de mejores condiciones para nuestros niños, expresó un chupaico. ...175 cifras récord de instituciones, colegios, en toda la región de encierro y selva. Por los más de 4.000 metros que tiene este terreno enfrente, donde ya están trabajando, chambeando en el lugar, el monto llega a cerca de 4 millones. Al entrar en funcionamiento, la nueva infraestructura albergará escolares de 3, 4 y 5 años de la zona urbana de Pilcomayo. Además, conforme al expediente técnico, se edificarán nueve aulas de nivel inicial, dos salas de psicomotricidad, ambientes administrativos, sala de profesores, tópico, guardianía, depósito, cocina, servicios higiénicos, área recreativa, así como equipos y mobiliario. ...y un equipo de campo fuente, que nos está inaugurando hoy con la primera plena, como madre muy sencilla, y que verdaderamente está presente. Ahí está, el tomate intera, el último paico canto. Nos sentimos emocionados, ahorita nos vemos alegres, porque nuestra obra, mi nombre dice, así le dice el señor presidente de la pago de la dimensión 318. ¡Cumpliendo los compromisos! ¡Hermoso! Para la gran apertura, una gran obra, que aproximadamente 4 millones de soles, va a ser para Pilcomayo. Gracias, 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 mi amor, gracias. ...por la acción de Pilcomayo, padres de familia. ¡Un carmero! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Delicioso execution! ¡Gana que sí! Babu! ¡Suscríbete al canal!